Pruebas de acceso a la universidad. Banco de exámenes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Convocatoria junio 2021 Economía de la Empresa. Ejercicios numéricos 3 y 4. El banco de exámenes pretende ser una herramienta de ayuda para los alumnos de segundo de bachillerato a la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad. Las resoluciones recogidas en este banco de exámenes no deben de considerarse como únicas. De hecho, en muchos casos, la respuesta a alguno de los apartados puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo otra argumentación alternativa. En lo que se refiere a la asignatura de economía de la empresa, los enunciados y criterios de corrección se encuentran disponibles en las webs de las universidades públicas valencianas y también en la web de la Generalitat Valenciana que aparece aquí en pantalla. A continuación, se trata la solución de los ejercicios numéricos del examen tal como se recogen en los criterios de corrección publicados. Comenzamos con el ejercicio número 3. En este ejercicio se nos proporciona información sobre una empresa dedicada a la comercialización de mascarillas. Es una información que a fecha 31 de diciembre de 2020 es la que aparece aquí en pantalla en todos estos ítems junto con todos estos que aparecen ahora. Y nos solicitan que a partir de toda esta información se calcule en primer lugar la amortización anual y acumulada de los elementos del inmovilizado que aparecen en el enunciado, que se elabore la cuenta de pérdidas y ganancias y que se elabore el balance. El primer apartado, las amortizaciones, valen hasta 0,2 puntos, la cuenta de pérdidas y ganancias hasta 0,6 y el balance hasta 1,2 puntos. En total, dos puntos el ejercicio completo. Comenzamos con los cálculos de la amortización anual y acumulada de los elementos del inmovilizado. En los datos del enunciado, identificamos que hay unos programas de ordenador que se adquirieron el 1 de enero de 2019 por 1.200 euros y se estima una vida útil de 3 años y un valor residual nulo. Por lo que la amortización anual será igual a los 1.200 que costaron los programas de ordenador dividido por los 3 años de vida útil. Esto sale una amortización anual de 400 euros. Y en cuanto a amortización acumulada, nos indican que se compró el 1 de enero de 2019, por tanto, lleva dos años en la empresa, todo 2019 y todo 2020, y por tanto, 2 por 400 será igual a una amortización acumulada de 800 euros. Adicionalmente, también en el enunciado, nos indican que se dispone de un ordenador adquirido el 1 de enero de 2019 por 5.500 euros y se estima una vida útil de 4 años y un valor residual nulo. En consecuencia, en este caso, la amortización anual será igual a su valor de adquisición, 5.500 euros dividido por los años de vida útil, que en este caso son 4. y esto sale un valor de 1.375 euros. Y en cuanto a amortización acumulada, pues sería, si se adquirieron el 1 de enero de 2019, quiere decir que llevan dos años en la empresa, todo 2019 y todo 2020. 2 por 1.375 será igual a 2.750 euros. A continuación, pasamos a elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa a partir de la información del enunciado. Para resolverlo, nos basaremos en la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias que aparece en el documento de orientaciones de la asignatura, documento que está publicado en las webs de las cinco universidades públicas valencianas. En base a esto, la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias sería esta que aparece en pantalla. En primer lugar, para los ingresos de explotación, en el enunciado nos indican que las ventas de mascarillas han ascendido a 240.000 euros. Por tanto, ventas de mercaderías, ingresos de explotación, 240.000 euros. Gastos de explotación, en primer lugar, compras de mercadería. En el enunciado, identificamos unas compras de 100.000 euros. Por tanto, compras de mercaderías, 100.000 euros. Total aprovisionamiento, 100.000. En cuanto a gastos de personal, nos indican unos salarios de los trabajadores de 45.000 euros y una seguridad social a cargo de la empresa que supone el 22% del importe de los salarios. Luego, salarios será menos 45.000 y seguridad social será menos 9.900. En total, gastos de personal será menos 54.900. En cuanto a otros gastos de explotación, nos indican que el recibo de la luz asciende a 840 euros y que desarrollen su actividad en un local que tiene alquilado y el coste anual de ese alquiler son 15.000 euros. Alquiler 15.000 euros y luz 840. En total, menos 15.840. Y en cuanto a la amortización del inmovilizado, habíamos calculado en el apartado anterior una amortización anual que si sumamos la de los ordenadores y la de los programas sería un total de 1.775. Esto da un resultado de explotación ingresos menos gastos de 67.485. En cuanto a ingresos financieros y gastos financieros, en el enunciado no nos indican que tenga ingresos financieros y sin embargo, cuando nos hablan de las deudas con entidades de crédito, nos dicen que los intereses correspondientes a 2020 son de 2.500 euros. Así que, ingresos financieros 0 y gastos financieros 2.500. Por tanto, resultado financiero será menos 2.500. Resultado antes de impuestos, que sería resultado de explotación más resultado financiero, sería un total de 64.985. En cuanto al impuesto sobre el beneficio, el enunciado nos indican que es del 25%. Por tanto, el 25% del resultado antes de impuestos sería un total de 16.246,25. Resultado del ejercicio, resultado antes de impuesto menos impuestos, sería un total de 48.025. 738,75 euros. Y con esto queda resuelto el apartado. El tercer y último apartado de este ejercicio es en el que nos solicitan que se elabore el balance de la empresa. Y al igual que hemos hecho en el apartado anterior del cálculo o de la elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias, para resolverlo, en este caso también nos basamos basamos en la estructura del balance que aparece en el documento de orientaciones de la asignatura, que sería esta que aparece aquí en pantalla. En cuanto al activo no corriente, recordemos que en el enunciado nos hablaban de unos programas de ordenador que se adquirieron el 1 de enero de 2019 por 1.200 euros y que ya habíamos calculado su amortización acumulada. También en el enunciado nos hablaban de un ordenador adquirido también el 1 de enero de 2019 por 5.500 euros y también, al igual que en el caso de los programas, también habíamos calculado su amortización acumulada. Con todo, las aplicaciones informáticas hemos dicho que eran 1.200, la amortización acumulada la habíamos calculado y era de 800, los equipos para procesado de información, los ordenadores, hemos visto hace un momento que eran 5.500 euros y la amortización acumulada que habíamos calculado era 2.750. Por tanto, inmovilizado material 2.750, inmovilizado intangible 400 y activo no corriente un total de 3.150. En cuanto a activo corriente teníamos existencias, mercadería, deudores comerciales clientes y efectivo bancos. Vamos a identificar qué información hay en el enunciado con respecto a todos estos aspectos del activo corriente. En cuanto a mercaderías, nos indican que dispone de mascarillas en el almacén por valor de 15.500 euros. También nos indican que las ventas de mascarillas que han sido 240.000 euros únicamente se han cobrado el 70% de las mismas. Por tanto, el otro 30% queda pendiente de cobro a los clientes. Y además, nos indican que dispone de 143.588,75 euros en cuenta corriente en el banco. Volcamos todos estos datos en el balance y habíamos dicho mercaderías 15.500 euros, clientes era el 30% de la cantidad en total 72.000 euros y bancos 143.588,75. Estas mismas cantidades serían el total de efectivo, el total de deudores y el total de existencias. Si sumamos todo ello, el activo corriente sería un total de 231.088,75 euros. Esto da un total activo no corriente y activo corriente un total de activo de 234.238,75. En cuanto a fondos propios, ya sabemos por el apartado anterior en el que hemos calculado la cuenta de pérdidas y ganancias que el resultado del ejercicio ha sido de 48.738,75 euros. Vamos a buscar en el enunciado la información que nos proporcionan sobre capital social y reserva legal. Nos indican que la reserva legal asciende a 15.500 euros y que el capital social es de 80.000 euros. Capital social hemos dicho 80.000 euros y reserva legal 15.500 euros. La suma de todo esto nos da unos fondos propios de 144.238,75 euros. Que es el patrimonio neto. En cuanto a las deudas a largo plazo y deudas a corto nos indica nos indica el enunciado que tiene unas deudas con entidades de crédito de 50.000 euros de las cuales el 20% tiene un vencimiento el 31 de diciembre de 2021 y el resto el 80% se tendrá que devolver el resto 80% a partir del 31 de diciembre de 2022. Por tanto las deudas a corto sean el 20% de 50.000 que son 10.000 euros y el resto serán deudas a largo plazo que serán 40.000. En cuanto a proveedores acreedores comerciales nos dicen que las compras que han ascendido a 100.000 euros se han pagado el 60% con lo cual hay un 40% pendiente de pago. El 40% de 100.000 que son 40.000. En consecuencia el pasivo no corriente son 40.000 euros y el pasivo corriente serán 50.000 euros. El total patrimonio neto pasivo no corriente y pasivo corriente da un valor de 234.000 238.000 euros con 75 euros. Y con esto hemos resuelto el ejercicio. A continuación pasamos a resolver el ejercicio 4. Este ejercicio trata sobre criterios de selección de inversión. Se trata de un proyecto el cual tiene unas previsiones de cobros y de pagos para 3 años que son las que aparecen aquí en pantalla y la empresa que está interesada a llevarlo a cabo quiere utilizar el criterio del valor actual neto para determinar la viabilidad teniendo en cuenta que la tasa de descuento es del 8% y se pide en primer lugar que se calculen los flujos netos de caja en segundo lugar sabiendo que el desembolso inicial son 22.750 euros que se decida si es recomendable que la empresa realice el proyecto y en tercer lugar cuál sería el desembolso inicial máximo para el que sería recomendable que la empresa realizara el proyecto. El apartado A de flujos netos valdría hasta 0,3 puntos el apartado B donde habría que justificar si es recomendable la inversión valdría un punto y el apartado C de cálculo del desembolso inicial máximo sería 0,7 puntos en total el ejercicio valdría dos puntos en el examen. Para calcular los flujos netos de caja los datos del enunciado que tenemos que utilizar son estos que aparecen aquí en pantalla. El flujo neto para el primer año será igual a los cobros 20.000 menos los pagos 15.000 y esto dará un valor de 5.000 euros. Para el año dos los flujos netos de caja pues serían cobros menos pagos y daría un valor de 30.000 euros. Y para el tercer año cobros 30.000 y pagos 25.000 daría un valor de 5.000 euros. Estos tres flujos de caja 5.000 30.000 y 5.000 son los que utilizaremos en el siguiente apartado. En este apartado nos da el dato del desembolso inicial y nos preguntan si sería recomendable que la empresa realizara el proyecto. Para ello debemos calcular el BAN del proyecto y el BAN será igual al desembolso inicial menos 22.750 más flujo neto de caja del primer año que hemos calculado en el apartado anterior y era 5.000 dividido por 1 más la tasa de descuento que era del 8% por tanto 1 más 0,08 más para el segundo año flujo que habíamos calculado 30.000 dividido por 1 más 0,08 al cuadrado más el flujo neto de caja del tercer año que hemos calculado que era 5.000 dividido por 1 más 0,08 al cubo y esto da un valor del BAN que es igual a 11.568 con 96 euros dado que el BAN es mayor que 0 esto quiere decir que sí podría ser recomendable llevar a cabo el proyecto en el tercer apartado nos indican o nos solicitan mejor dicho cuál sería el desembolso inicial máximo para el que sería recomendable que la empresa realizara el proyecto sabemos que para que sea recomendable el BAN tiene que ser mayor que 0 por tanto si igualamos BAN igual a 0 obtendríamos que esto sería igual al desembolso inicial que es la variable que queremos calcular menos el desembolso inicial más el flujo neto de caja del primer año que ya lo teníamos dividido por 1 más 0,08 más el flujo neto de caja del segundo año que también lo tenemos dividido por 1 más 0,08 al cuadrado más el del tercer año que también lo teníamos dividido por 1 más 0,08 al cubo despejando sale un valor de desembolso inicial de 34.318 con 96 euros por tanto sería viable para desembolsos iniciales menores de esta cantidad y con esto queda resuelto el ejercicio de 300 un intento de